Alex, de frente, Alex. Alex, de frente, Alex. Alex, de frente Alex. ¡Ey mi frente Alex! ¡Hey, chiste! Alex a tu derecha por favor Y como les decía Como nos costó mucho trabajo Convencer a Alex que se venía con nosotros Y nos entregó un precioso Álbum de 12 temas inéditos Y en Sony nos encanta Vender discos Alex a la derecha por favor Alex a la derecha por favor Alex a la derecha por favor Alex por acá Por acá por favor El de tormenta Alex No tan rápido Alex por favor Alex por favor Alex por favor Alex no más aquí a la derecha Esa es la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!